Aprende a anular, cambiar y canjear sesiones o clases en el app WETI. Una vez que ya te has registrado y tienes un usuario que corresponde con el email que has dado al centro y una contraseña que habrás generado tú mismo, puedes entrar dentro. En este caso, esta persona está apuntado una vez a la semana en el grupo de ballet adultos avanzado, 8 y media, todos los jueves. En tus próximas reservas, verás un mes y medio por delante. Esta persona también se ha apuntado a Pilates Máquinas. Cuando estás apuntado a dos actividades, sigue bajando el cursor porque aparecerá la segunda más abajo. Entonces, ¿qué opciones te da el app? Me da la opción de anular la clase. Cuando yo anulo la clase con cuatro horas de antelación, lo hago porque no sé qué otro día me va bien para hacer esta clase. Entonces, cuando la anulo, con antelación cuatro horas, voy a ir a bonos y se me va a generar una clase para canjear en el momento que ya tenga claro qué día, hora, nivel, quiero ir. Pero si tengo claro, vamos a anularla. Si deseo anular, se ha anulado correctamente. Ahora veréis que tengo una, dos, tres, cuatro clases para canjear porque he estado practicando cómo se anulaban. Pero tengo la opción de, yo ya sé qué otro día quiero venir y quiero ocupar plaza cuanto antes para no quedarme. Entonces, es cambiar. Estoy yendo avanzado. Así que, al cambiar, un día a la semana, el jueves. Me va a dar la opción de, debería, de jueves en el horario anterior, valet iniciación uno, el viernes o el grupo del lunes o intermedio uno y dos. Me va a dar opciones en todos los niveles. En cuanto a valet, hay niveles en los que no tiene sentido ir, que es cuando estamos en iniciación uno, al menos esperar seis meses a tener el ABC para ir a recuperar al dos. Si tú ya hayas hecho valet antes, pues a lo mejor antes de que pasen seis meses puedes ir. Siempre con sentido común, pero os animamos a que vayáis a otro nivel también, porque así ves el futuro y es muy chulo. Entonces, podría decir que quiero ir a, ese día, pues puedo ir antes. Tan tarde no, porque tengo una cena. No quiero hacer mi clase de las ocho y media, pero puedo hacer la de antes. Así me voy, me puedo duchar aquí y me voy a la cena. Entonces, tiene cuatro plazas disponibles y entonces le digo reservar. Entonces, al reservar, cuando me devuelve directamente a la primera pantalla, en próximas reservas. Así que me dice, tu próxima clase es a las siete. Estamos a tiempo todavía. Y luego todas mis reservas en mi horario habitual. Aún la podría cambiar otra vez, si estoy a tiempo, o anularla, si me he equivocado. Ahora, pongamos que quiero cambiar. También me gustan los jueves. Tengo una clase de pilates de seis a siete. Uf, me va fenomenal, porque así voy. Pero pongamos que la quiero cambiar. Anular me generaría un bono para otro día usarla. Cambiar me da la opción ya de ver dónde hay espacio. Entonces, voy a cambiarla. Como los grupos de pilates son muy pequeños, son solo cinco personas, pues es más importante este sistema de reservas. Entonces, lunes 23, queda una plaza. El martes, sin embargo, hay un montón más. A las ocho y media también. Aquí me indica cuál es la actividad exactamente que se desarrolla. Que hay una plaza por la mañana. Mira, pues igual un día por la mañana. Me gusta. Entonces, aquí hay plazas. Y ya puedo reservar. Pues voy a reservar. Sí, quiero cambiar la reserva. Sí. Y mi clase. ¡Ah! No he realizado el pago a la mensualidad. Vale, esto es un fallo nuestro. Porque esta persona sí ha realizado el pago. Entonces, te dejaría cambiar a no ser que no hayas realizado el pago. Está bien que haya salido esto. Mientras has hecho el pago, puedes ver un mes y medio de reservas. Y luego, ¿qué pasaría? Si voy a bonos. Vale, no he podido cambiar, pero ya veis que he podido ver dónde podría cambiar. Según, con los horarios. Aquí ya me dice cuáles son mis... Estoy otra vez en reservas. Entonces, puedo ir a bonos y decir, pues quiero... Mira, esta clase que era el festivo tal... Ya no hace falta que canceles un festivo porque nosotros ya lo generamos. Entonces, tengo una clase a canjear. Claro, las clases están puestas para muy tarde, o sea, hasta fin de junio. ¿Por qué? Porque si estás viniendo y al corriente de pagos, pues hasta fin de junio, hasta que acaba el curso, puedes ir cancelando, canjeando, cambiando. Siempre es mejor que lo hagas cuanto antes, pero tienes plazo suficiente. Entonces, le digo, quiero ahora canjearla. Pues está claro que Valet sí, lo he pagado. Y entonces, de nuevo, pues me dice... Valet está viniendo a las ocho y media, pues me deja venir a las siete. Me deja venir... Ah, no, esto es una reserva. El viernes... Me deja venir a mi propia clase. Bueno, eso, pues no, porque ya voy a venir a mi propia clase. Pero no sé, a lo mejor me he equivocado. Pues mira, vuelvo a poner mi propia clase. Todos los otros horarios. Y entonces, pues reservaría... Decido que voy a venir el lunes. Reservo... Sí... Sí, se ha realizado correctamente. Entonces, vuelvo al principio, que ves que está azul-rojo. Y me dice que tengo una clase el jueves, que es la que hemos cambiado antes. Y esta que hemos usado un bono para tenerla. Y luego, en esta pestañita, en horarios, pues si dices, es que no me hago claro, no me gusta verlo ahí debajo de qué actividad es cada hora. Pues aquí lo puedes ver más claro. Tenemos las puntas, el miércoles, todo. También está indicado la actividad. Puedo ver los horarios de pilates que hay ahora mismo. Puedo ver que hay un taller el viernes a las 7, aquí nos dice qué fecha. Es este viernes, mañana. Y también podría ver el horario de los pequeños. Si soy una mami... Bueno, sé a qué hora me he despiertado y no sé a qué hora va mi pequeño. Y con esto, pues estaríamos súper bien equipados para sacar el máximo rendimiento a nuestras clases. Gracias. 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 Gracias.